de las vacunas contra el COVID. Llegó a Guatemala un nuevo lote de vacunas contra el COVID. Nos informa Jensi López. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Este lunes ingresó a nuestro país un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Hablamos de un total de 349,830 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer. En este caso hablamos de una entrega que realiza el gobierno de España a Guatemala. Las vacunas ingresaron vía aérea a nuestro país y con ellas se tiene previsto continuar con la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Es decir, que estas vacunas serán utilizadas para continuar inmunizando a la población en general. Las vacunas fueron trasladadas hacia el Centro Nacional de Biológicos y según se ha dado a conocer, el gobierno de España tiene contemplado entregar 1.350.000 dosis de este biológico para continuar con la inmunización de la población guatemalteca. Recordemos que la vacuna Pfizer tiene un 90% de eficacia, se aplica en dos dosis con un intervalo de 21 días, según lo que se ha dado a conocer anteriormente y debe ser resguardada a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Le reiteramos que se trata de un lote de 349,830 dosis de la vacuna Pfizer, las cuales ingresaron hoy a Guatemala por medio de una entrega que hizo el gobierno de España.